Se te hizo fácil jugar con mi cariño Abandonado dejaste a mi querer Te equivocaste y ahora que estás pensando Que estás creyendo que pronto he de volver No te equivoques mujer yo ya no vuelvo No estoy impuesto a cambiar de parecer Más no sabiendo yo nunca he sido de esos Cariño como el tuyo no me importa perder Tú que dijiste es que me quiere mucho Estás sufriendo y no me puedes olvidar No te equivoques que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar Te doy las gracias mujer por aquel tiempo Cuando creí que me amabas de verdad Y te agradezco lo que por ti he aprendido Ya no es tan fácil volverme a vacilar Al mismo tiempo si vieras cuánto siento Algunos ratos que tuve de gozar Haber perdido por ti tan lindo tiempo Y haber pagado caro tan barato materia Tú que dijiste es que me quiere mucho Estás sufriendo y no me puedes olvidar No te equivoques que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar Quiero decirte por medio de estas letras A donde te halles las tienes que escuchar Si estás con otro Para hacer que me recuerdes Y si estás sola pa' que te haga llorar No creas que te odio mujer Te compadezco Te ha condenado tu propio corazón Ingratamente Destrozaste nuestro nido Aquel nidito Bordado de ilusión Y para siempre Manchaste nuestro lazo El que había unido Nuestras vidas Frente a Dios Pero el infierno Está lleno de traiciones Te compadezco Mujer no tienes perdón Y para siempre Manchaste nuestro lazo El que había unido Nuestras vidas Nuestras vidas Frente a Dios Pero el infierno Está lleno de traiciones Te compadezco Mujer no tienes perdón Te compadezco Mujer no tienes perdón Me paso la vida jugando y tomando Oyendo canciones por puro placer ¿Qué importan los besos De hermosas mujeres? Si solo en mi vida Una es mi querer Si paso las horas En muchas cantinas Ese es mi destino De ser tomador Si no hay quien me cante Yo alegro mi vida Pues tengo la suerte De ser trovador Me siento dichoso Jugarme el tequila Y si acaso pierdo También sé pagar Soy enamorado Soy enamorado No puedo evitarlo Y como bohemio No tengo rival Después de borracho Yo tengo mis penas Por el sentimiento De un cruel desamor La pena que guardo Tengo muy dentro del alma No más la mitigo Tomando licor Si voy de parranda Yo voy a cantarle A la única dueña De mi corazón No sé si desprecios O besos de amores Porque ella es la causa De mi cruel dolor Me siento dichoso Jugarme el tequila Y si acaso pierdo También sé pagar Soy enamorado No puedo evitarlo Y como bohemio No tengo rival Voy a escribirle una carta A mi chata Y no muy tarde A ver si se compadece De este corazón cobarde Y si no me la contesta Yo de aquí Me voy Ya ahorita Si me matan A balazos Por tu amor Muero Chatita Que te quise Lo sabía Que me querías Lo ignoraba Pero después De algún tiempo Tú sabías Que yo te amaba Fue mucho Mi sufrimiento Por la falta De valor Hasta que Llegó la noche Que te declaré Mi amor Por esos ojos Tan negros Tu boca Tan exquisita Y esos lunares Que tienes Te quiere Te quiere Mi amor Chatita Yo con tu amor No he jugado Porque es buena Mi intención Y en prueba De mi cariño Te ofrezco Mi corazón Despedida Nunca existe Para un hombre Enamorado Pero sí Se encuentra triste Cuando nadie Está a su lado Tenía Tenía mi prieta Que la quería Pero ese amigo Me la ganó Ay que mi suerte Tan desdichada Que apasionado Me quedé yo Decía y decía Que me adoraba Que nunca Nunca Me había De olvidar Me acuerdo Me acuerdo Tanto De sus caricias Y el sentimiento Me hace llorar Le dije Prieta Te vas Conmigo O no te gusta Lomelita En un caballo Flor de durazno Te irás Al lado De un general Dieron las once Luego las doce Por fin Por fin El alba Ya amaneció Pasó aquel día Luego otro día Pero la ingrata Jamás volvió Ya los candados Están cerrados Por no saber Se lo pretanquear Pobres de aquellos Que se apasionan De las mujeres Que pagan mal Adiós conchitas Y caracoles También las perlas Del ancho mal Mujer ingrata Por lo que hiciste Caro Muy caro Lo has de pagar Yo ya no quiero Que me andes molestando Y ni tampoco Que me vengas A llorar Ya te lo he dicho Que soy feliz Con otra Tú búscate otro Que al fin Todo es igual Cuando te quise Despreciaste Mi cariño Cuando te amaba Te burlabas De mi amor Pero los tiempos De ayer Ya se acabaron Ya ni siquiera Mi acuerdo De tu amor De qué te sirve Seguir buscando Este cariño Que ya no es para ti Es preferible Que busques otro Porque conmigo Ya no se va a poder Si acaso piensas Que todavía te quiero Con ilusiones Te vas a mantener Yo te aconsejo Que sigas tu camino Vive tu vida Y olvida mi querer No pierdas tiempo Buscando mi cariño Ni sacrifiques Tu vida Por mi amor La vida es corta Y tenemos que vivirla Aunque tengamos Que sufrir Una traición De qué te sirve Seguir buscando Este cariño Que ya no es para ti Es preferible Que busques otro Porque conmigo Ya no se va a poder De qué te sirve Seguir buscando Este cariño Que ya no es para ti Es preferible Que busques otro Porque conmigo Ya no se va a poder Que ya no es para ti Que ya no es para ti Yo ya no quiero que me andes molestando Y ni tampoco que me vengas a llorar Ya te lo he dicho y estoy feliz con otra Tú buscas de otro que al fin todo es igual Cuando te quise despreciabas mi cariño Cuando te amabas te burlabas de mi amor Pero los tiempos de ayer ya se acabaron Ya ni siquiera me acuerdo de tu amor ¿De qué te sirve seguir buscando Ese cariño que ya no es para ti Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder ¿Si acaso piensas que todavía te quiero? Con ilusiones te vas a mantener Yo te aconsejo que sigas tu camino Vive tu vida y olvida mi querer No pierdas tiempo buscando mi cariño No sacrifiques tu vida por mi amor La vida es corta y tenemos que vivirla Aunque tengamos que sufrir una traición ¿De qué te sirve seguir buscando Este cariño que ya no es para ti Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder ¿De qué te sirve seguir buscando Este cariño que ya no es para ti? Este cariño que ya no es para ti Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Ya no quiero tomar por tu desprecio No quiero maldecirte entre copas de licor Quiero verte y decirte frente a frente Que si me abandonaste me hiciste un gran pavor Ya encontraste tal vez lo que soñabas Tú vas por otro rumbo que no debes creer Yo no sigo camino ni vereda Me voy por carretera Pa' no volverte a ver Cuando lejos me encuentre de tu lado Ya nada te preocupes Ya nada te preocupes que nunca volveré Ya te dije no quiero repetirlo Que si me abandonaste te lo agradeceré Ya encontraste tal vez lo que soñabas Tú vas por otro rumbo que no debes creer Yo no sigo camino ni vereda Yo no sigo camino ni vereda Me voy por carretera Pa' no volverte a ver Cuando lejos me encuentre de tu lado Ya nada te preocupes que nunca volveré Ya nada te preocupes que nunca volveré Ya te dije no quiero repetirlo Que si me abandonaste te lo agradeceré Ya encontraste tal vez lo que soñabas Tú vas por otro rumbo que no debes creer Yo no sigo camino ni vereda Me voy por carretera Pa' no volverte a ver Pa' no volverte a ver Yo soy el que antes lo fui Me recuerdas corazón, corazoncito Si en un tiempo me ausente otra vez ya estoy aquí Recordando tu amorcito Si alguien ya se atravesó Y ha tratado de pisar también mi sombra Que lo entienda de una vez que tu amor lo mando yo Su presencia aquí me estorba A eso vengo pedacito de mi son Para entregarte toditito el corazón Para que vea que yo soy el mero mero Y en donde quiera trole a mi chicharrón Por eso ando por aquí Para ver que gato pegue el primer salto Pues que salte de una vez y no trate de espantar Estoy curado de espanto Aquí traigo mi alazán El caballo que siempre ha sido mi amigo A tus órdenes está linda de mi corazón Si te quieres ir conmigo A eso vengo pedacito de mi son Para entregarte toditito el corazón Para que vea que yo soy el mero mero Y en donde quiera trole a mi chicharrón Todos quieren a la prieta Al cabo la prieta es mía Si la prieta me quisiera Pues yo me la llevaría Ay que bonita es mi prieta Parece flor de alegría Si la prieta me quisiera Yo por ella moriría Uy 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 que borracho vengo A tus puertas me vengo cayendo De ventanas y paredes Yo me vengo deteniendo La vida de los borrachos Es una vida tranquila Comienzan con la cerveza Y acaban con el tequila Yo soy el borracho alegre Que me gusta el vacilón Por andar en la parranda Ya vendí hasta el pantalón Uy 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 que borracho vengo A tus puertas me vengo cayendo Que si borracho viniera Me viniera deteniendo Música Ya no siembro hierba buena Porque me nace cilantro Esta noche duermo en medio Porque en la orilla me espanto Música Ya con esta me despido Por la flor de la violeta Y aquí se acaban cantando Los versitos de la prieta Ando buscando un amor Que sepa querer Y no tenga dueño Pero que sepa querer También comprender Si no Pues yo lo enseño Ahora que traigo ganas Que a veces ni ganas Que a veces ni ganas traigo Yo vine a pasear Y vine a tomar Y no hay por qué les parezca más Yo vine a pasear Y vine a tomar Y no hay por qué les parezca más Esa es la que ando buscando Esas son las golondrinas Esas son las golondrinas Esa morena me gusta Yo voy a acercarme a tratarle de amor, esa es la que ando buscando por todos los barrios de este alrededor, ahora que traigo ganas, que a veces ni ganas traigo, yo vine a pasear y vine a tomar y no hay porque les parezca más, yo vine a pasear y vine a tomar y no hay porque les parezca más. Vengo a decirte que te amo, que tú eres mi todo, mi único amor, porque yo siempre te traigo grabada muy dentro de mi corazón, ahora que traigo ganas, que a veces ni ganas traigo, yo vine a pasear y vine a tomar y no hay porque les parezca más, yo vine a pasear y vine a tomar y no hay porque les parezca más. Con dolor y sentimiento yo les digo lo que soy, un pobre tirado a vicios por culpa de un mal amor, el vino que es buen amigo y no me aconseja más, me dice que no lo tome porque él no me hace olvidar, pero ya las copas se me hacen muy chicas, ahora piro media que sea de mezcal, traigo la botella pa' echármela toda, porque copas no me llenan ya. Mis amigos me preguntan que te pasa a ti mi cuate, nada malo amigos míos, yo tomo por un querer, que lo quiero con el alma y no lo puedo olvidar, el vino que yo me tomo, me hace recordarlo más. Cantinero sírvame otras dos botellas, a mis buenos cuates yo quiero invitar, porque sabe Dios que será de mi vida, si la ingrata no me quiere ya. Y si tomo mucho por ese amorcito, no crean que por eso yo soy un perdido, todos mis amigos podrán darse cuenta, que lo hago pa' ver si lo olvido. Me importa ya muy poco, que tú ya no me quieras, ni me vuelvas a ver. Yo sé que andas con otro y vives muy engreida con ese otro querer. Amores como tú eres, no conviene rogarles, prefiero el padecer, si el planeta está lleno y no son como tú eres que se echan a perder. Si tú con ese orgullo te crees muy dichosa, un día te va a pesar. El amor pasajero, no creas que es cualquier cosa, ni vas hasta llorar. Pero cuando lo pierdas, no intentes de acordarte que fui yo tu querer, porque cuando yo olvido la chancla que yo tiro, no la vuelvo a recoger. Por eso me emborracho, para ya no acordarme, tu falso proceder. Otro amor voy a buscarme, que sepa comprenderme y me sepa querer. Recuerda que me debes traición a mis deberes y te voy a olvidar. Y tú con tu hermosura, un día serás basura, que nadie te quedará. Tan lejos, tan lejos tú, ¿dónde andas? Cuando me vine pa'l norte, persiguiendo trabajar. Dejé a mi padre y mi madre y me fui sin avisar. De mi trigueña dorada no me quise despedir. Nadie lo supo en el pueblo, solo Dios me vio partir. Y cuando yo iba en el monte, le hice para mi pueblo, regué mi llanto en el suelo, y me alejé suspirando. Después de mil aventuras, a mis padres escribí. Y les mandé buen dinero, que en el norte conseguí. Tres años he trabajado y ya pienso regresar. Llevo dinero guardado para poderme casar. Ya sueño a mi trigueñita, y a mi pueblito adorado, y a mis viejitos queridos. Ya pronto estaré a su lado. Ya sueño a mi trigueñita, y a mi pueblito adorado. Y a mis viejitos queridos, ya pronto estaré a su lado. Ábreme la puerta, Elena, sin ninguna desconfianza, que soy Fernando el francés, que ahorita llego de Francia. ¿Quién es ese caballero que mis puertas manda abrir? Mis puertas se hayan cerrado, muchacho enciende el candil. Al abrir la puerta, se les apagó el candil. Se tomaron de la mano, y se fueron al jardín. Cuando llegó don Benito, con una mala intención, con la pistola en la mano, lo buscó por el rincón. Que tienes, hombre bendito, que vienes tan enojado. Ya te andas creyendo tú, de chismes que te han contado. Quítateme de delante, no me vengas a gemir. El día que encuentre a Fernando, ese día vas a morir. En este plan de barranca, sin saber cómo ni cuánto. Ahí mero se encontraron, don Benito y don Fernando. Oígame usted, don Benito, por el amor que usted goza, es falso que me levanta. Yo no conozco a su esposa. Metió mano a su cintura, y al rifle de dieciséis, le metió cinco balazos, a don Fernando el francés. ¿Quién es ese caballero que mis puertas manda abrir? No puede ser don Fernando, ahorita se acaba de ir. Perdóname, esposo mío, será por mi desventura. Mira, no lo hagas por mí, hazlo por mis dos criaturas. Ya con esta me despido, por las cumbres de un cifrés. Es el corrido de Elena y don Fernando el francés. Ya conmigo no vacilas, con franqueza te lo digo. Búscate otro pichoncito que te sirva de marido. Ya no quiero compromisos, ya me tienes aburrido. De lo alto de las nubes cae el agua y el granizo. Ahora busco otros amores, ya conmigo no hacerte. Y yo te aconsejo que no llores, ya salve mi compromiso. Pues que te traes, mujer, pues que te traes. Estoy puerquito pa' que me andes dando mal. Tú que dijiste, ya lo tengo amanzadito. Pues que te traes, chiquita que te traes. No es lo mismo ser bonita que estar toda jorobada. Mucho te enseño la vida, ya lo ves todo se acaba. Te acabaste tú solita por andar en la paseada. En un tiempo yo te quise sin pensar que me engañabas. Ahora pa' que se te quite, ay, te dejo abandonada. Ahora sigue con tus amistades, ya de ti no quiero nada. Pues que te traes, mujer, pues que te traes. Estoy puerquito pa' que me andes dando mal. Tú que dijiste, ya lo tengo amanzadito. Pues que te traes, chiquita que te traes. ¡Aquella noche llena de estrellas! Que nos besamos por primera vez, que nos besamos por primera vez. Que me decías, mire, no puedo, no lo conozco ni sé quién es. Aquella noche llena de estrellas, que nos besamos por primera vez. Que me decías, mire, no puedo, vuelva mañana, vuelva otra vez. Me prometiste quererme mucho con toda tu alma. Me lo decías, me lo decías, que nunca, nunca me olvidarías. No se te olvide que ayer juraste un compromiso, que me querías con toda tu alma y tu corazón. Me lo decías, mire, no puedo, vuelva otra vez. Allí habitaban dos palomitas y allí formaban nido de amor. Aquí me tienes en tu ventana, dándote quejas mi corazón. De medianoche hasta en la mañana, cantan los gallos y sale el sol. Me prometiste quererme mucho con toda tu alma. Me lo decías, me lo decías, que nunca, nunca me olvidarías. No se te olvide que ayer juraste un compromiso, que me querías con toda tu alma y tu corazón. Hoy que lejos estoy de esa tierra de amor, de mi padre a la consentida. Donde todo es querer, porque así quiso Dios, donde brilla más lindo el sol. Aunque lejos esté, nunca le he de olvidar, porque de ella es toda mi vida. Algún día devolveré ese suelo a pisar, a ofrecerle el honor que otras tierras me conquistan. Ay, mi tierra, ¿quién pudiera volverte a ver? Para ofrecerte, toda mi alma, mi vida y mi fe. Si me toca volver a mi tierra otra vez, a la Virgen Guadalupana. Yo le quiero ofrecer con orgullo el valor que Dios puso en mi corazón. Y si así me tocó mi destino fatal, que yo muera en la tierra extraña. Yo les puedo jurar con mi sangre y mi honor, que sabré demostrar de mi México su valor. Ay, mi tierra, ¿quién pudiera volverte a ver? Para ofrecerte, toda mi alma, mi vida y mi fe. La Virgen Guadalupana. La Virgen Guadalupana. Mi vida fue un juguete para ti, sacaste de mi cuerpo el corazón. Como un cristal rompiste la ilusión que dio vida a mi ser, creyendo en tu querer. Un mundo de maldad fue para mí, al arde de crueldad lo hiciste a mí. Y cuando me quitaste tu calor y verme se quedó mi pobre corazón. Juguete de un amor, su cuerda se rompió. El alma en mil pedazos se partió, sin rumbo se perdió, murió. Un mundo de maldad fue para mí, al arde de crueldad lo hiciste a mí. Y cuando me quitaste tu calor y verme se quedó mi pobre corazón. Juguete de un amor, su cuerda se rompió. El alma en mil pedazos se partió, sin rumbo se perdió, murió. El alma en mil pedazos se partió, murió. Música Por no tomar los consejos de que mis padres me dieron. Música Llegué a crecer y ser hombre borracho y enamorado. Música Empecé a dar malos pasos y a mi vida a darle vuelo. Música Siendo mal agradecido, mi fuerza de ella me hacía. Por andar en mi paseada hasta que me amanecía. Música Música Otros me daban consejos que fuera a ver a mi madre. Música Está muy grave en la cama, ya le van a traer el padre. Música Yo sé bien que es un castigo que Dios me lo habrá mandado. Música De que ellos sufren la vida por no haberme ello enmendado. Música Vino el destino tan negro y a mi madre se llevó. Música Que Dios le haya perdonado su alma que recogió. Música 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 Tú tienes la culpa que borracho viva, tú tienes la culpa que borracho siga. Música Tú tienes la culpa de mi perdición, porque me pagaste con una traición. Música Tú tienes la culpa, lo digo y lo grito, si ese es tu delito, no lo he de callar. Música Tú tienes la culpa, te sigo queriendo y sigo bebiendo y sin poderte olvidar. Música Tú tienes la culpa que yo ande borracho, de que haya perdido vergüenza y honor. Música Música Tú tienes la culpa, lo digo y lo grito, si ese es tu delito, no lo he de callar. Música Tú tienes la culpa, te sigo queriendo y sigo bebiendo y sin poderte olvidar. Música 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 Te cruzaste en mi vida, bohemia, como mala sombra. Música Y te quise por mi mala suerte, con adoración. Música 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 Casi, 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 me agarraste. Música Casi, casi, te lo digo. Música 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 Si no es por el casi casi, ya tuviera obligaciones, es por eso que viva el casi, el adverbio más seguro. Si no hubiera el casi casi, que relajo a bien el mundo. Casi casi me convences, me tuviste entre tus manos, si no es por el casi casi, casi hubiera más cristianos. Casi casi me despido, casi casi porque vuelvo, si no es por el casi casi, de seguro que me quedo. Es por eso que viva el casi, el adverbio más seguro. Si no hubiera el casi casi, que relajo a bien el mundo. Jesús le dice a Chabela, tú no vayas a bailar, si sigues con tus caprichos te puedes perjudicar. Cuando anunciaron la fiesta, Chabela ya estaba, herancias, como a nadie le temía, todo lo tiraba en chanza. Jesús sacó su pistola para darle de barazos, Chabela le respondió, venga se prietó a mis brazos. Y le contestó, Jesús, quítate de aquí, Chabela, no creas que tú estás tratando con un muchacho de escuela. Chabela le agarró el brazo metiéndolo para adentro, brindándole una cerveza para quitarle el intento. Y le contestó, Jesús, mi pistola no la infundo, ahora se hacen a mi ley o lo separó del mundo. Jesús sacó su pistola, tres tiros le disparó, dos se fueron por el viento y uno fue el que le pegó. Decía la güera, chabela, cuando estaba mal herida, eso de querer a dos, comadre, cuesta la vida. Decía la güera, chabela, cuando estaba agonizando, mucho cuidado, muchachas, con andar los mancornando. Sólo un balazo tenía al lado del corazón, y entre todas sus amigas la llevaron al panteón. Ya con esta me despido, abrochándome una escuela, ya les canten los versos de la traidora Chabela. Corazón sólido Corazón sólido, ¿por qué estás triste? ¿Qué te remedias con tanto llorar? Por una ingrata que me echó al olvido, se me hace imposible dejarla de amar. Los bichoncitos con ser chiquititos, dejan sus nidos para irse a volar. Y a mí me dejan triste y solito, cuidando el nido de su palomar. Pues anda y dile a ese ranchero, que anda bailando con esa mujer. Correde y dile que tenga cuidado, que tenga cuidado, porque es mi querer. Correde y dile que tenga cuidado, que tenga cuidado, que tenga cuidado, que tenga cuidado, que tenga cuidado. Trigue y hermosa, aquí está tu amante, mira a ver qué haces con este querer. Pues si tú tienes nuevos amores A esos amores tendré que vencer Los pichoncitos con ser chiquititos Dejan sus nidos para irse a volar Y a mí me dejan triste y solito Cuidando el nido de su paloma Corazón sólido yo ya me voy Apasionado, lleno de dolor Dejo mis versos, dejo mi vida Y esta mujer que fue mi consentida Hoy te marchas ya lo sé Ya esperaba tu traición Hoy te marchas con el hombre Que compró tu corazón Si te alejas de mi vida Si te alejas de mi vida No por allá no volver Pues estoy bien decidido Pues estoy bien decidido A dejarte de querer No vuelvas No vuelvas Vete siempre muy alerta Pues te sobrarán placeres Y tendrás el alma muerta No vuelvas No vuelvas No te puedo perdonar Si tú misma preferiste Lo que no te puedo dar Hoy te pierdo en buena ley Porque no tengo dinero Pero me queda el consuelo Que te tuve yo primero Y todos aquellos besos Que de tus labios robe Sin tener con que pagarlos Sin tener con que pagarlos Ya de nadie podrán ser No vuelvas No te puedo perdonar Si tú misma preferiste Lo que no te puedo dar El amor de la madrecita Que en el mundo no hay otro querer Que es la que se tira al mundo Por sus hijos a padecer En el mundo nunca se encuentra Otro ser más grande en la vida Que sufre y llora por uno Como la madre querida Sufren y lloran por uno Cuando al hijo lo ven perdido No hayan que consejuntarle Los padres a un hijo querido El amor de la madrecita No debemos nunca olvidar Debemos de acariciarla Como prenda para cuidar Madrecita ya me despido No te olvides No te olvides de mi amor Esta canción Esta canción que te canto No te olvides de mi amor No te olvides de mi amor Ahora Pascasia ya estoy aquí, a ver si sales a relucir, si en otros tiempos mi amor te di, pero no pienses que ande a volver. Si en otros tiempos me diste amor, ¿pa' qué lo vienes a referir? Andas hablando de puro ardor, pero la cara te descupí. ¿O torranbrienta hablas de más? Pues ni me acuerdo ya de tu amor, pues si te quise hoy me avergüenzó, y si te tuve te hice un favor. Siempre presumes de buena estrella, aquí tu estrella ya se estrelló, a mí me vales pura sombrilla, pues nunca, nunca te quise yo. Cuando te quise estabas de moda, hoy ya pasaste, ya te olvidé, si tu borrego se pone al rincón, que se le topes en la pared. ¿Cómo se nota que eres sonrillón? Si me olvides, déjame en paz. Ya tienes hambre, estás dispareando, pues ¿qué te importa de lo demás? Cuando te quise estabas bonita, ahora te pintas pa' pantalla. Ya ni la muelas, pues no te quedas, pareces bruja que va a volar. Viejo mendiche, pues ¿qué te importa? La vida ajena no debes ver. Cuida tu vida y tus quijadas, que un día los dientes vas a perder. De lejos tierras, yo he venido caminando, porque te tengo cariño verdadero. Con todo el corazón. Pero chaparrita, tu amor es el que quiero, te quiero mucho, con todo el corazón. Te quiero mucho, con todo el corazón. Si tú supieras lo mucho que te quiero, correspondieras a mi fiel corazón. Pero chaparrita, es muy grande mi pasión. No me abandones, te pido por favor, no me abandones, te pido por favor. Yo se encumprendo, que tú ya no me quieres, tengo esperanzas de algún día ser amado. Pero chaparrita, no me abandones, te pido por favor. Con todo el corazón, te quiero mucho, con todo el corazón. Esta canción se llama Flor de Dalia y está compuesta en un jardín de Francia. Flor de Dalia y está compuesta en un jardín de Francia. Pero chaparrita, en ti pongo mi esperanza de ser amado, con todo el corazón. Ya me despido, morenita idolatrada, pues tú bien sabes que eres la consentida. Por tus amores voy a perder la vida, te quiero mucho, con todo el corazón. Te quiero mucho, con todo el corazón. Música 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 Gracias. Te lo dije mil veces que ibas a arrepentirte que no me olvidarías que me ibas a extrañar y también te lo dije que volverías muy tarde porque yo tu abandono no lo iba a perdonar yo no voy a negarte que te amé con locura que al mirarte con otro me llené rencor que a mi alma hecha pedazos la llevé a la tortura y a un infierno de celos por culpa de tu amor destrozaste mi vida y eso no lo perdono ya mi amor no has perdido nada puedes hacer es por eso te pido que me dejes tranquilo si yo ya no te quiero para que devolver para que mi hija yo no voy a negarte que te amé con locura y al mirarte con otro me llené rencor que a mi alma hecha pedazos la llevé a la tortura y a un invierno de celos por culpa de tu amor aunque ya no te quiero pido por tu descanso me da lástima verte derrotada y sin luz ojalá que un día encuentres quien te ayude en la vida a cargar con el peso de tu triste cruz de tu triste cruz que te amé con locura creo que con locura que te amé con locura de tu triste cruz de tu triste cruz Gracias.